En otro tema, transportistas de los Alcarrizos denunciaron la invasión de sus turbas luego de que el gobierno anunciara la entrega de recursos económicos para eliminar chatarras en la vía pública. Estos choferes protestaron frente al Instituto de Tránsito y afirmaron que pese a varias denuncias no han sido escuchados. Hemos venido aquí al Intran, hemos traído comunicaciones, en varios momentos hemos venido, como dice la ley, digo, bueno, pues vamos a llevar comunicaciones. El Intran no ha hecho el caso miso, no nos ha respondido. Anteriormente uno venía aquí a la OTTT, la OTTT nos daba guardia, iba y nos hacía operativo. Ahora estamos huérfanos, el Intran no tiene huérfanos, porque supuestamente el martes pasado ellos iban ahí a un operativo y no fue posible. Se recuerda que el Intran había comunicado la decisión de sustituir de las rutas de los autobuses en mal estado, pagando una compensación de 4 mil dólares.